Acaba de una vez, de un solo golpe ¿Por qué quieres matarme poco a poco? Si va a llegar el día en que me abandone Prefiero corazón que sea esta noche Y siempre me gustó pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor que me hace tanto mal Y ya después que pasen muchas cosas Que estés arrepentida, que tengas mucho miedo Vas a saber que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste Pero ya no hay remedio Y siempre me gustó pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor que me hace tanto mal Y ya después que pasen muchas cosas Que estés arrepentida, que tengas mucho miedo Vas a saber que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste Fue lo que más quisiste Pero ya no hay remedio Y siempre me gustó pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor que me hace tanto mal No quiero comenzar el año nuevo No quiero comenzar el año nuevo No quiero comenzar el año nuevo